¡Sania! ¡Challenge! Me parece que estoy empezando a entender. Entonces, Sania, ¿me vas a filmar hoy? Bien. Nuestros videos deben tener un buen sonido, ¿verdad? Bueno, entonces a Cuatro Productions acepto su desafío. Y yo competiré en este desafío con mis chicos. Con Glint, Kobi Kov y Sirioga. Ahora intentaré ponerme en contacto con los chicos a través de videollamada. Deme un minuto. ¡Oh, Kobi Kov está en línea! ¿Qué está pasando? ¡Hola, Glint! ¡Hola! ¡Hola, Sirioga! ¡Hola! ¡Todos estamos en línea, chicos! ¡El operador llegó! ¡Chicos, a mí también! ¡Sania vino a verme! ¿A ustedes también les entregaron una nota? ¡Sí! ¡Sí! Entonces están al tanto de que en este video, quien sea el último en salir del videochat obtendrá 10 mil dólares. ¿Aceptan el desafío? Bueno, sí. ¿Por 10 mil dólares? ¡Por supuesto que sí! Definitivamente acepto. Pero chicos, debo recordarles las reglas. Regla número uno. No pueden salir de la cámara. Regla número dos. Deben completar los desafíos de A4 Productions. Sí, chicos. En este momento A4 Productions está aquí con nosotros en este chat. Con el micrófono apagado y nos van a dar desafíos. Y chicos, quiero mostrarles mi ubicación. Miren dónde estoy. Estoy en mi apartamento en este desafío. Y yo vine a la oficina para resolver asuntos de mi canal, pero también para los videos de A4. ¿En la oficina en tu día libre? ¡Estás loco! Chicos, ustedes nunca sabrán dónde pasé mi día libre. Alquilé una habitación en un hotel de cinco estrellas, una suite presencial, donde me puedo relajar, como, y voy a un spa. Yo hice el trabajo. Se ve bien tu día libre. Sirioga, ¿y tú dónde estás? Estoy en un lugar muy incomprensible. Es un parque acuático. En realidad, no encaja en el desafío en absoluto. Quería alejarme y aterrizarme en los toboganes. Escucha, tal vez deberías olvidarte del desafío. Quiero decir, ¿para qué lo necesitas? Ve a divertirte y los chicos y yo vamos a encargarnos de ganar los 10 mil dólares. En realidad, por 10 mil podría alquilar todo el parque acuático y pasar todo el día aquí solo. Bueno, sí, tiene sentido. Mientras ustedes hacen lo suyo, permítame darles un recorrido por mi suite. Aquí está mi sala de estar. Aquí está una pequeña oficina, un escritorio, un pasillo y un operador de televisor. Esto es toda la sala. ¿Te le estás pasando bien? Después de la sala de estar está el dormitorio. Mira el tamaño de esta cama. Cuando entre hoy me quedé sorprendido. Y en ella puedes hacer estas cosas. Bueno, cópico, puedes hacer eso en cualquier cama. No, en esta puedes hacerlo sin preocuparte, sin caer en algún lugar. Sirioga, ¿y los toboganes? Enséñalos. Guau, acabo de llegar y aún no tuve tiempo de deslizarme en ellos, pero les mostraré. Aquí está la zona para niños, miren. Esta es toda hecha de metal y en realidad está vacía. ¿Dónde encontraste este parque acuático increíble? Ni siquiera hay gente ahí, chicos. Hay un tobogán en espiral. Vine, me pregunto si encontraremos a esos seguidores de Blada 4. Chicos, acabo de recibir un desafío. ¿Tan rápido un desafío? Ponerse una prenda nueva en tres minutos. Tenemos tres minutos. El tiempo está corriendo, chicos, vamos, un armario aquí. Maldición, ¿dónde puedo encontrar una prenda? Estoy en un parque acuático. Por supuesto, aquí hay batas de hotel que estoy usando en este momento y pueden completar este desafío. ¿Me podrían eliminar del segundo desafío? Espero que todavía me quede tiempo. ¿Cómo les va, chicos? Recientemente compré esta cosa de aquí. Espero que nadie lo note. Tendré que tomar una ropa de alguien. ¡Tararara, chicos! Incluso me quite y volví a poner mi coruata ahora. Probablemente me vea como tonto, pero he completado este desafío. Listo, chicos, ¡se acabó el tiempo! Bueno, es todo. Estamos listos. Yo me puse la mercancía encima. Bueno, eres tramposo, total. Me puse esta especie de poncho. Es como una manta, pero con capucha. Sirioga, ¿dónde encontraste eso? Estaba aquí, en la tumbona. No sé de quién es. ¿Qué? ¡Qué locura! Chicos, yo me puse esta bata a la moda. Bueno, todos lo hicimos, amigos. Bien hecho. Chicos, miren quién está conmigo. Es mi perrito. Miren cómo le gusta estar conmigo. Vaya qué perrito. Un pequeño oso polar blanco. Y sus orejas son rosadas. Al principio pensé que me lo imaginé. No, en serio, sus orejas son rosadas. Está la moda. Miren cómo duermen. ¿Y ustedes qué están haciendo? En mi caso, tengo algunos problemas de conexión, chicos. Siempre me pierdo. Necesito buscar urgentemente un entredor. Puedes dejar de buscar, Glenn. Sí, sí. Bueno, de verdad, vámonos aquí. Mi conexión está perfecta, pero mi batería está al 7%. Oh, me di cuenta, chicos. Bueno, es todo. Perdiste. No, no, no he perdido. Viene un nuevo desafío. Aún no llego a cargar la batería. Apresúrate, corre más rápido. Coby Cove, lee el desafío. Necesitas subir un piso más arriba. Oh, chicos, estoy justo cerca de las escaleras. Vean lo rápido que lo hago. Chicos, tenemos un minuto para esto. Coby Cove, ¿a dónde vas? Al piso de arriba. Espera, necesito poner a cargar el teléfono. Yo lo logré, chicos. Rayos, chicos, pero ¿saben qué? Tengo mucha suerte. ¿Por qué? Tararara, tengo un segundo piso en mi departamento, así que apago la luz y subo al segundo piso. Vlados, voy a tu oficina. Eh, no estres a mi oficina, no te atrevas. Ah, na, 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 na. Ah, qué buen sofá, tan genial, Vlados. Me sentaré, ¿no te importa? Listo, completé el desafío. Sirioga, ¿cómo vas? Sirioga, corre al segundo piso y busca el cargador. Caramba, el desafío ya comenzó, me perdí de todo eso. Vamos, 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 vamos. Aún tenemos un poco de tiempo. Sirioga está en una situación realmente difícil. Casi, 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 ahora voy al segundo piso. Vamos, diez, nueve, ocho. No, lo logró, lo logró, bien. Estoy en el segundo piso. Desafío completado, felicitaciones. En resumen, busqué por el bar, busqué en todas partes, no hay cargador, operador, quizás tienes un powerbank, ¿en serio? Ya está todo ese tiempo. Uf, el cargador no ha funcionado. Listo, chicos, estoy en el juego, tengo un powerbank. Vaya, Sirioga logró encontrar un powerbank, el operador le dio uno, wow, ¿en serio? Ahora continúa participando en el desafío, las posibilidades de ganar diez mil dólares siguen siendo las mismas. Uf, chicos, este desafío realmente nos hizo sudar y correr por todo el hotel. Regresó a mi habitación, ya la comida debería estar lista. Cubicop, muéstranos qué pediste. Oh, chicos, justo una llamada, así. Oh. Vaya, por Dios, amigo. Cubicop tiene un festín ahí. Cubicop, ¿cuánto costó eso? 50 dólares. 50 dólares por una mesa. Cubicop, con 50 dólares hago compras para toda la semana, hola. Chicos, les muestro. Dios. Ensalada con camarones. Ay, tengo hambre. Camarones malos. Sándwich, una sopa de calabaza, cheesecake y una cola. Bueno, chicos, ahora les voy a mostrar qué tengo en el segundo piso. Vamos, yo mientras voy a comer. Bueno, aquí está mi dormitorio y mi cama. Y como Cubicop, también puedo hacer esto. Oh, Blatt, también puedo hacer esto en tu sofá. Mira, ese es tu sofá. Ese es tu sofá. Eh, Glint, ¿qué haces? Está bien, está bien, está bien. Mejor muéstrales a los chicos cómo se abren las cortinas en tu casa, amigo. Ah, abres las cortinas es genial. Aquí hay un botón, presionas el botón y miren lo que sucede. Se cierran solos, amigos. Y también tengo estos relojes. Vi la reseña de Glint y los compré. Sí, sí, sí. Pero Ola, tus relojes también muestran el número de suscriptores como los míos. Tenemos tantos suscriptores que ni siquiera caben en los relojes. Chicos, miren, tengo un Tetris auténtico. ¿Y tú juegas? Antes de dormir a veces juego Tetris. Listo, ya. Oh, chicos, acaba de llegar un nuevo desafío. A Cuatro Productions no lo está vigilando porque acabo de entrar al gimnasio y dice haz 10 flexiones de pecho. Pero bueno, esto es fácil. No, no, lo haré en la oficina del jefe, iré a otro lugar. Vamos, tenemos un minuto. Bien, yo iré a la sala de conferencias, necesito hacer 10 flexiones. Uno, dos. Bien, yo haré flexiones aquí, cerca del árbol de nevidad. Uno, dos. Uno, dos. Lo importante no es salir del encuadre. Uno, dos, nueve, nueve, diez. Bueno, ¿qué, chicos? Todos hicieron el desafío, está completo. Todos lo lograron, excelente. Acabo de recibir la notificación de que solo me queda 20% de batería. Hay que cargarlo. No, blados, no corras, está bien, todavía hay suficiente. Oh, qué es esto. Mira, mira. Dios, no, blados, no lo hagas, no. Es todo, está cargando. Oh, amigo, no es el desafío. Ahora todos deben oler una flor. Tienen solo un minuto para hacerlo. ¿Oler una flor? ¿Un minuto? Bueno, ¿dónde puede encontrar una flor? Yo tengo una flor y mi habitación en el absoluto. Oh, sí, es exactamente una flor. A ver, muévete, por favor. Oh, hace tiempo que no le regalo flores de Yula. Hay que arreglar eso. Miren, miren. Chicos, yo lo encontré en mi habitación. Vale, yo lo hice, pero aquí Abra también lo hizo. Miren estas dos pequeñas flores. Kaviakov, está soliendo una margarita. La encontré en la habitación. Vaya suerte tiene este Kaviakov. Bueno, chicos, ¿dónde va a encontrar Sirio una flor? Ha perdido, es todo. No, chicos, aún no he perdido. ¿Dónde encontrarás una flor en el parque acuático? Chicos, creo que encontré una. No puede ser. Aquí había servilletas con rosas y peoninas. No sé qué en qué. ¿O con cómo? No, Sirio. Oye, tío, ¿qué estás haciendo? Eso es trampa. En serio. Encuentra reales. Se ven reales. Bueno, en realidad, en un desafío de 10 mil dólares, tal vez se pueda hacer trampas de esta manera. Pero los seguidores decidiránlo en los comentarios, chicos. Claro que es creativo, pero no sé si cuenta o no. No tengo idea, chicos, es una flor y la uli. Chicos, miren lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar mi cargador y voy a volar hacia un nuevo enchufe y voy a ir a la cocina por un té. Bueno, mientras no haya un desafío, voy a subirme a la colina. Quizás no podré deshizarme, pero al menos veré el parque acuático desde arriba. Rayos, no puedo. Sani, ayúdame, hermano. Pon agua aquí. Mientras te ayudan a hacerte, recordé mi gran fallo del año. ¿Recuerdas cuánto dije cuánto costaba mi computadora en el video? ¡Qué tonto fui! En resumen, chicos, ahora voy a corregirlo. Verdad 2, lo estoy corrigiendo en tus propios ojos. Glenn, bueno, cuando él hizo la reseña de la oficina A4, insultó a A4 Productions. Dijo que una computadora de gama alta de nuestra oficina cuesta 3 mil dólares. Bueno, hablas de esta computadora, ¿no? Bueno, pues ahí hay tres. ¿Tres de ellos? Sí. En resumen, chicos, cometí un gran error. En mi video dije que cuestan 3 mil dólares, pero en realidad cuesta 7 mil dólares. Y tenemos tres de esas. Con esas computadoras editamos los videos. Bueno, Vlad, no me mires así. Corregí mi error. Todo está bien ahora. Por cada like de un suscriptor nos desforzamos y gastamos mucho dinero para ustedes. Chicos, me llegó un desafío. Encontrar a Papá Noel en un minuto. Vamos, 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 chicos, Papá Noel, vamos. Encontrar a Papá Noel en un minuto. Es imposible. Yo tengo una idea, tengo una idea ahora. Sania, tenemos suerte. Mira, chicos, increíble, ¿de dónde? Papá Noel estaba justo en mi cocina. Déjame intentarlo así. Papá Noel, Papá Noel. No funciona. Dado que estamos jugando por 10 mil dólares, voy a hacer un poco más de trampa. Tengo aquí un bloc de notas y una pluma. Chicos, estoy corriendo. Encontré, lo encontré. Me convertí en Papá Noel. Yo mismo, listo, soy Papá Noel. No tengo tiempo para bajar las escaleras. Tendré que saltar en este tubo. ¿Quién? Entonces salta rápido. Mira, Papá Noel abajo. Creo que alguien vestido de rojo pasó. Cámara rojo, toma. Lo principal es que no te preocupes. El teléfono es resistente al agua. Lo lograré. Ahora. Seguro que está volando en el tubo. ¡Venme en el tubo! ¡Eso es increíble! Seguro que está volando en el tubo. Vamos, tienes 10 segundos. ¡Epa! Escucha el sonido del agua. ¡Sergué se desmayó! Escucha, ¿qué fue eso? Y solo... Y eso es todo. Sergué desapareció. Vaya, mi teléfono se apagó. Caí ahí. Fue un error hacerlo. Parece que he perdido la conexión. Se cortó, el teléfono se apagó, se mojó todo. No gané los 10 mil. Ahora solo queda relajarme en el baño. Bueno, chicos, también contra el Papá Noel. Y yo estaba disfrazado de Papá Noel. Aquí es mi disfraz. Lo logré a tiempo. Un poco triste por Serguéi. Entiendo, tramposo. Das en trampa, chicos. ¿Quiere decir que eso no es Papá Noel o qué? Bueno, sí es Papá Noel. Y Kobi Kobi lo dibujó. ¿Cuenta? Bueno, supongo que sería aquí que sea Papá Noel. En principio es Papá Noel. Bueno, por Dios, solo imagínense. Serguéi sumergió su teléfono bajo el agua. Pero por ahora quedamos tres de nosotros. Entonces, supongo que solo tenemos que esperar el desafío, porque los desafíos siempre son difíciles. ¿Dónde pudo haber buscado Sir Yoga? Bueno, en el bar. Estoy seguro de que estaba allá. ¿Y qué pasa, Glenn? si te dicen que te vayas a la ducha. Bueno, hay una ducha ahí. Bueno, ¿y qué pasa si te dicen que te laves los dientes? Bueno, me los lavo con el dedo. Mira, acabo de lavarme los dientes, ¿verdad? Escucha, ¿qué pasa si te dicen que consigas un millón de me gusta en este video? ¿Lo conseguiremos? Oh, sí, lo conseguirás, sí, lo dices tan fácilmente, claro. Un millón para nuestros chicos es fácil, es fácil. Bien, chicos, vuelvo a la oficina. Hace un poco de frío en el hangar ahora. Serguéi ya se fue y mi victoria se está cada vez más cerca, así que voy a tomar un baño de triunfal. Y yo iré a jugar al triunfal Call of Duty. Eh, ustedes se divierten mientras que yo no sé qué hacer. Muestra tu colección de zapatillas. Me parece que este es un poco loco, son todas iguales, imagínense. ¿Qué quieres decir? Todas son geniales. Muestra, muéstrales a tus seguidores. Yo creo que es anormal, en serio. Bueno, ¿a qué se refiere, Glien, con que mis zapatillas son iguales? Tengo muchas zapatillas parecidas. Mira, un par con este diseño, el segundo con este diseño. Bueno, quieres decir que el segundo par es igual, ¿verdad? Son diseños diferentes. Mira, aquí es otro diseño, aquí dice algo. Cuarta, quinta, y bueno, estoy de acuerdo, sí son un poco iguales. Ah, y este es del sexto. Y Yula también tiene las mismas zapatillas. Bueno, las que están en casa, ya sabes, seis pares casi idénticos. Bueno, seguidores decidan si esto es normal o no. En mi opinión, es normal. Eso no es normal. Y además, los chicos y yo, ¿saben qué hacemos en las computadoras de edición? Jugamos juegos juntos. Sí, se llama deportes electrónicos, ciberentretenimiento. Somos un equipo de deportes electrónicos, A4 Gaming. Jugar Call of Duty en una pantalla tan grande es súper genial, chicos. Y además, tengo auriculares puestos, ni siquiera los escucho para nada. Puedo decir cualquier cosa, pero dicen que Glenn es un tonto, lo escucharé. Bueno, claramente terminado, chicos. Eso no es ser trampa. Cuando juegas en la computadora, el tiempo pasa muy rápido. Ahora para Glenn, tres horas pasarán así, en una abrir y cerrar de ojos. Y nosotros nos dormiremos aquí. Sí, chicos, es tan agradable jugar Call of Duty en una pantalla tan grande. En serio. No. Oh, chicos, ha llegado un nuevo desafío de A4 Producción. Necesitamos sentarnos en algún objeto en la cabeza y que no se caiga. Y tenemos un minuto para hacerlo. Chicos, salgo de Call of Duty. Algo en la cabeza. Piensa, piensa, piensa. Bueno, de acuerdo, puedo ponerme los auriculares en la cabeza. En serio. Sí, ¿verdad? Soy Eugenio. Chicos, miren lo que tengo. Tengo un sombrero de comida. Uno, dos, yo encontré un poco de dinero aquí. Uno, dos, nueve, diez. Sí, completa el desafío. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Ninguna, solamente tiene que sentarte. ¿Una sola vez? Sí, yo también me senté seis veces. Glenn también, no te preocupes. Bueno, en principio fue fácil. Oh, chicos, voy a mostrarle a nuestros seguidores nuestro almacén. Cómo se ve y qué hay ahí. ¿Saben? Esta tasa de año nuevo me dio una idea. Chicos, quiero que ustedes y los seguidores califiquen cómo decoré el árbol de Navidad para año nuevo. Vamos. Vamos. Miren. Uno, dos, tres. No está mal. Es enorme. Impresionante. En términos de decoración son como cinco puntos. Es como muy monocromático. Bueno, el estilo es minimalismo. Bueno, califico tu minimalismo con cinco puntos. Comic-Con, ¿y tú qué dices? Bueno, yo le doy un siete. Está bien, y suscriptores, ¿qué tal? Bueno, chicos, mientras ustedes cuentan, yo iré buscando algo para comer y luego iré al baño. Que ya está listo, por cierto. Chicos, paren. Ha llegado un nuevo desafío. Se quedarán asombrados. Tienen solo un minuto para acariciar a una mascota. Vamos a la oficina de Grisha. Chicos, chicos, los peces cuentan. No lo sé. En tu caso, puede ser que sí. Chicos, mi situación es mucho mejor. Miren cómo funciona esto. Sasha, Sasha, ven aquí. Sasha, Sasha, mi perrito, me salvaste. Sal. Grisha, sal. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Estoy en el quinto piso y no estoy seguro si podré llegar a tiempo. Miren a los chicos, son perdedores. No puedo alcanzar a Grisha. No puedo tomar el ascensor porque podría apagarse. Grisha, Grisha, aquí. Acaricié a Grisha. Mira, acaricié a Grisha. Listo, listo, listo. Todo se convirtió. Seis. Me he perdido. Tres, dos, uno. Coby-Cob, perdiste. Chicos, yo me he perdido en las escaleras y no puedo encontrar la planta baja. Coby-Cob, perdió. Rayos, chicos, estaba tan cerca de llegar, pero me faltó un poco más de tiempo para llegar al vehículo donde tengo mis peces. Oh, bla, 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 bla. Y yo apenas logré sacar a Grisha de la casita esta. Es todo. Adiós, adiós, Coby-Cob, adiós, adiós, adiós. En resumen, ¿qué puedo decir? Estaba cerca, ya sabía que no estaban los animales, al menos los animales, sino los peces, y yo podría haberlos acariciado fácilmente. Pero debido a que Glenn estaba más cerca de su hámster, y yo estaba más al quinto piso y más lejos de los peces. Pero ya terminó, así que estoy decepcionado, pero por lo menos hay una habitación de hotel donde puedo descansar. Bueno, Clint, es un duelo. Bueno, esperemos el próximo desafío. Sanya, Sanya, vamos al cargador. Yo no respeto en absoluto a este Grisha, apenas lo saqué de la casa. ¿Verdad? A ver, de pie, ¿también ves esto? Es un desafío, chicos, tan rápido. Intenta tres objetos de diferentes colores, comestibles. Lo haré fácilmente. Tienes un minuto para todo esto. ¡Vamos! Sí, 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 listo, Grisha, hablaremos después. Podría perder por la batería, pero tengo mucha suerte de estar en la cocina. Estoy pelando una mandarina, es el primer objeto, así que tomo una mandarina y la comí. Bien, estoy en la cocina, estoy en la cocina, así que tomo una nuez. Nuestro, comí una nuez en un mismo objeto. Bien, comeré un pepino. Estoy en la nevera. Lo dos, veo una manzana. Parece que tendré que morder el limón. Y a mí me tocó tabasco. Aquí está el tabasco. Completé el desafío. Oh, es amargo. ¿No te parece que los desafíos son un poco más difíciles? Sí, eso es lo que quieren ellos, que perdamos. Bueno, no me voy a rendir. Cierro la nevera, tomo el cargador. Estoy cargándome, es lo más importante. Glint, piensa en algo divertido. Yo tengo una idea, te la contaré ahora. Vámonos. Bueno, ¿qué se te ocurrió? Déjame mostrarte objetos de nuestro almacén ahora y tú tendrás que recordar de qué video son, ¿está bien? Y también los seguidores podrán recordar. Es una buena idea. Glint, vamos. Gracias. Así que vamos. El primer objeto es este pequeño planeta. Es del video de Escuela de Cartón. Sí, si lo recuerdas. ¿Y qué hay de esto? Ah, es el reto de impresión acuática. Bueno, ahora elegiré algo más complicado. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Espera, espera, eso no lo sé, Glint. ¿Tú lo sabes? Sí, por supuesto. Espera, son unos palos azules, ¿verdad? Sí, así es como te lo mostraré. Bueno, Glint, yo no sé, me rindo. Este es un pico de diamante de la presión de Minecraft. ¿En serio, amigo? Eh, solo me mostraste los palos, no el pico. Incluso con el palo azul se podía entender todo. No, estás haciendo trampa. Bien, entonces mostraré algo más. Adelante. No, 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 no era eso. Te vi en cuenta de tres partes, hay que alarmarlo. Y además encontré esta cosa divertida, pero seguro que no la usamos en ningún lado. Yo tampoco recuerdo. Oh, Glint, un desafío. Wow. Es un desafío muy extraño. Encuentra un vaso, encuentra un bolígrafo y lanza el bolígrafo al vaso desde un metro de distancia y tienen tres minutos. Bien, el bolígrafo sé con certeza que hay en una oficina de los creadores. Definitivamente tenemos que correr de nuevo. Sanya, 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 el bolígrafo está arriba, vamos. Termino mi agua, pongo aquí el vaso, el bolígrafo está aquí, lo sostengo. ¿Qué tal si tomo el bolígrafo de Mickey Mouse? Es más pesado y será más fácil. Bien, el vaso, el vaso, el vaso. Creo que aquí sí, veo el vaso. Bien, coloqué el vaso. Listo, lanzo uno y Sanya, trae el bolígrafo, el bolígrafo. Bien hecho, dámelo aquí, bien hecho, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Escucha, Glint, yo tengo una ventaja. Si lanzo el bolígrafo, mi perrito lo trae. Dios mío, ya se ha hecho trampa dos veces con este solo desafío. Tráelo, 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 tráelo. Bien hecho, bien hecho. Bien, bueno, hago un paso, es decir, un metro, uno, y bueno, intento hacerlo. Tráelo, tráelo, tráelo. Y uno. Tráelo, bien hecho. Se me escapó directamente del vaso y estaba en el vaso. Casi. Agarré el vaso más profundo y genial. Tengo que acertar. Tengo un nuevo bolígrafo, uno nuevo. Así que todo esto era con un nuevo bolígrafo. Tome un nuevo bolígrafo y lo logré. Y he cambiado tres veces, no puedo dar en el blanco. Fue épico, bien hecho. Gracias a ti, gané. Eres el mejor perro del planeta. Glendry, ¿qué? Te quedan 20 segundos. Dios mío, no puedo dar en el blanco y he cambiado tres bolígrafos. Bueno, es todo. Parece que he ganado, chicos. Glendry no puede hacerlo. Seis. Tres. No, 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 no. Uno. Último, el lanzamiento. Ese querido bolígrafo y ese bolígrafo. No lo lograrás. ¡Qué cerca estaba! No le dieron el blanco, caramba. No lo hizo. ¿Victoria? Yo acabo de ganar. Esto es simplemente increíble. Caramba, es un desastre. ¿Saben por qué estoy feliz de haber ganado? Porque lo hice junto a mi perro. ¿Vieron eso? Trabajamos en equipo. Yo lanzaba y ella me traía el bolígrafo. Glendry, gracias. Eres un digno oponente. En serio. Bueno, y gracias a ti también, por supuesto, pero es tan frustrante, hablado, si supiera. Bueno, entonces nos despedimos. Voy a la oficina a recoger el dinero. Yo lo recogeré yo mismo, hablado, si no te lo entregaré. ¡Eh, Glend! Bueno, bueno, estoy bromeando. Todo está grabado. Bueno, es todo. Nos vemos, Glend. Hasta luego. Nos vemos. Eso es todo. Y también me despido de ustedes, espectadores. Si les gustó este video, si encontraron algo interesante en él, no olviden de darle like. Bueno, fui yo. Me llamo Blada4. Glend, Kovikov, Siryoga. Adiós a todos. Glend, Kovikov, Glend, Blada4. Glend, Kovikov, Glend, Blada4. Y tú olvidaste cómo vuela mi Lambo.